¡It's me, Cabo! Rainbow Six será presencial Y va a ser presencial Va a ser online por culpa del COVID Así es, se decía que en Brasil, en Sudamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa En todos lados los campeonatos iban a ser presenciales Pero debido a toda esta pandemia, esta contingencia Se ha decidido obviamente que continuará pero vía online O sea igual que antes, pero bueno, ni modo, hubiera estado bueno hacerlo presencial Y otra más de Rainbow Six es que Adiós Reciprocity de Rainbow Six Este equipo ha tenido bastantes problemas financieros en todos sus equipos, en todos los juegos Y es así como, desafortunadamente, se va de Rainbow Six Al igual que Evil Giniuses Si, Ginius... Bueno, eso, güey Y bueno, pues sí, está mal Está triste, ¿no? Que varios jugadores se queden sin equipo Pero bueno, es algo que suele pasar y es normal y ni modo Pero hay casos peores Y es que el equipo de LG Luminosity Games Ese equipo que, o sea, no es que le esté tirando No, pero es un streamer o creador de contenido No sé cómo entró ahí Death No sé cuál parte es la que cubre él Primero, también estaba Ari Gameplay Que conozcamos, vaya Y ellos tienen una cantidad muy, muy grande de equipos y de juegos y de streamer Incluso Ninja estuvo, creo Bueno, el punto es que este equipo anda dando la nota mal en Rainbow Six Y es que uno de los jugadores dijo algo así como A la chingada el NDA El NDA es lo que se firma para no revelar información Y dijo, a la chingada esto, yo voy a decir lo que está sucediendo ¿Y qué estaba sucediendo? Que se quedaron sin equipo, sin trabajo, sin sueldo, sin nada Y esto apenas acaba de hacer O sea, ya con todo esto de la contingencia Y en Estados Unidos Es de los lugares en donde son más herméticos con todo eso O sea, no se puede salir y no puedes ir a nada así Ahí, donde no se puede viajar incluso Les acaban de dar noticia, noticia que al parecer Según el tweet que puso uno de los jugadores de Rainbow Six Tanto Ubisoft como LG Ya sabían que no iban a seguir en el campeonato Bueno, ¿cuál es la diferencia entre este equipo y el otro? Que ellos le dijeron apenas que va Ellos vivían en una casa en Las Vegas Entonces la casa en Las Vegas ya va y también Entonces ellos se tienen que regresar a sus casas Pero no pueden regresarse a sus casas ¿Por qué? Porque no se puede viajar por culpa del coronavirus Hay algunos aeropuertos en donde no se puede viajar Están prohibidos los viajes Y entonces ellos no tienen trabajo No tienen donde vivir No tienen como regresarse Es una mamada Y todo esto lo reveló porque ellos Pues son un buen equipo O sea, esa escuadra tuvo muy buenos lugares En este último campeonato Ellos no se fueron al descenso Pero no les fue bien Sin embargo, ellos seguían en el campeonato El caso es que el equipo dijo ¿Saben qué? Ya no vamos a estar aquí Bye Nada más que les aviso ahorita que ya está el coronavirus Y bueno, está una polémica bastante pues fea Fea para los jugadores Porque al final ellos también Independientemente de que sean jugadores Pues son personas Y está en medio de una pandemia Y bueno, esperemos que todo esto se arregle Por el bien de los jugadores No tanto por su desarrollo deportivo No, 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 no O sea, primero que estén con sus familias O que estén en un lugar seguro En otras cosas se ha reportado que la gente Ha visto más streams Ahora con todo eso del coronavirus Y ha aumentado el 75% de las personas Que han estado viendo streams Y bueno, de ese 75% Una gran parte se ha enfocado a esports En Twitch y en YouTube Gaming Ha subido del 10 al 15% Y bueno, vamos a pasar a las noticias Más bonitas, interesantes Más amables, positivas Y es que César Aspilicueta El capitán del Chelsea El equipo de fútbol de la liga inglesa Anunció que va a tener su equipo de esports Los Falcons Le voy a puesto más como los leñadores Y esto con Cacho y delantero Que son unos youtubers españoles Y bueno, obviamente van a competir en FIFA Espero que les vaya bien Espero que tengan buena representación Y que más futbolistas se animen A estar en este mundo de los esports Aunque sea con FIFA Una nota ahí curiosa Que no es esports, esports Pero hablando de esto del fútbol Y ya que estamos acá Al Kun Agüero He puesto a hacer streams Y de verdad Es muy chistoso Es demasiado chistoso Y aquí algunos clips De cosas que pues le han pasado Pero viste que ahí mira Está mi nombre ahí Mi firma Y ahora sí Y ahí viste que mira Suscriptor Ojo al tejo Y mira acá abajo Dice followers Los seguidores Está cheteado Viste Me modernicé Pero igual no quiero tocar nada Viste Estoy con la logo Pero no sé Por la duda no toco nada ¡Pero dale! 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 No te imaginas que es su personalidad Así como la muestra ¿No? Incluso un dato muy chistoso Es que Imagínense que él Pone de tripié De cámara Su premio de jugador Del mes De la liga premier Dios mío ¿Qué? No sé Es surreal Muy chistoso Y un aplauso Y felicidades a los Movistar Riders Que están más patrocinados Que equipo del ascenso Y es que HP Omen Acaba de renovar contrato con ellos Va a llevar el logo Ya saben No se dijo mucha información Porque es muy difícil de saber Pero muchas felicidades Movistar Riders Los vemos Ahí los veo Cuídense Nos los vamos a topar algún día Y los vamos a reventar Pero mientras disfruten ¡Hermanos! Bueno, hasta aquí el noticiario del día de hoy Espero que les guste Si ustedes tienen algunas notas O quieren que hable de algo Escríbanlo acá en los comentarios Y yo con mucho gusto investigo A ver que yo no investigo Investigo en otras personas IlvinDragon Un saludito Pero bueno, los leemos Y ya pues que investiguen Cuídense mucho Y suscríbanse al canal Recuerden que estoy en Facebook Gaming ¡Hala! Así es todos los días Les estoy transmitiendo ahí Para que se metan Platiquemos La pasamos chido Y cuídense mucho ¡Bye!